Yo estaba ahí, yo estaba ahí, porque no se temblaba, porque no se temblaba ahí Y yo no estaba aquí, yo no estaba aquí, yo caí de ti a esta cosa, porque no se temblaba aquí ¿Y cuántos saben que la gloria de Dios va a estar aquí? Por favor, Dios va a dar la lluvia en mi nariz ¿Y cuántos saben que la gloria de Dios va a estar aquí? Por favor, Dios va a dar la lluvia en mi nariz ¿Y cuántos saben que la gloria de Dios va a estar aquí? Yo estaba ahí, yo estaba ahí, yo estaba ahí, yo caí de ti a esta cosa, porque no se temblaba aquí